El video resumen de cómo fue el regreso a los directos. Gracias por los 15 pies. No, no importa, porque también hay otros pros que me mataran en tiro. Gracias por esos bits. ¡Gracias! Dile gracias, no se pongan mal educados, porque ha pasado como un año sin hacer directos. Pero que nosotros tenemos que agradecerte, Chivo. ¡Chivo! Chivo. Chivo. Igual podrían donar un poquito más. Oye, yo le dije ya, Maxi, a las... ¿A qué hora te dije yo? A las 11 prendemos stream, hoy. ¿Qué hora te llamé hoy? A las 9 cuando sí me desperté. ¿Cuándo eres? Lo llamo y me dice... ¡Halo! ¡Halo! ¡Estoy con sueño! Y no quería dispersar. Hace 55 segundos. Tata, yo... Oye, Nico, yo también por no quería despertar, quería puro dormir. Ah, por eso Tata llegó como a las 12. Llegó a las 1 de la noche. ¡Nico, son las 12! ¿Son las 12 ya? No, son 20 para las 12. Oigan, gracias por el aguante. Mira, dos semanas sin streamear. Igual hay hartas personas, Juan. El doxeador. Aquí está el doxeador. Y tenemos un nuevo invitado que no se lo había presentado. Que es... Nicolás. Eduardo Nicolás. Nicolás. Nico. Nico. Mi segundo nombre es Nico. Ah, pero tu primer nombre es Julio. Sí. Julio Nicolás. Ahí está. Te presento a los del chat y chat presento a Julio Nicolás. No, vamos a decir tu apellido y después doxean. Sí. ¿Tú sabes que es doxear o no? Este es experto en doxear. Pero está cagado. Sueños y ahora que está por lo bien. Yo lo descubrí de estar... Ya, ya, ya. Ya no, ya no estoy con sueños. Me desperté como a las 10 de la mañana. Desayuné y me vine para acá. Ayer fue a sacar carné. Muestra la foto del carné, vos. Que lo muestre, que lo muestre, que lo muestre. O sea, como Loli. Oye, y yo muestro el mío. Mostramos todo. Yo no tengo carné. Ayuda. El de mi taza nomás, pero va a salir más viejo que no sé qué. Yo no tengo carné, no lo puedo mostrar. Pero la foto con la foto. Salié como mujer. A ver si he cambiado. Listo. Pero ¿dónde que me sueñe tanto? Ahí algo se ve, vos. Ahí está. Me parecía el... Ahí está, mira. Ya, a ver. Les quería contar. Pero ¿por qué tanto sueño, Maxi? Pero ¿y qué? En serio yo no tengo ni sueño. No, una cosa impresionante. Oigan. ¿Te quedaste hablando con la polola ayer o qué onda, Maxi? No. ¿Hasta qué hora te quedaste hablando con la polola? No, si ahora no es bueno. ¿No? No. Yo creo que sí. Ya nos quedamos pegando otra vez la pantalla. En esta pantalla de acá. Conté un poquito por qué no... ¿Por qué no streameabas, Maxi? ¿Qué te había pasado a ti? ¿Qué te había pasado a ti? ¿Por qué? Que no streameabas. ¿Por qué están aquí construyendo? Eh... No streameábamos, cabros. ¿Ya terminaron esa parte de la casa? Sí. Lo que pasa que en stream se ve mal porque... Eh... Hay iluminación acá atrás. O... A ver... ¿Y qué pasa si apago acá atrás? ¿Se vería más oscuro o se ve bien? Sí, se ve... ¡No! Se ve muy oscuro. ¿Sería muy oscuro? Se deja... Eso no. Se va quemar la ampolleta. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve. ¿Seguro? Eh... ¿Por qué no hacíamos streams? Era básicamente porque aquí se estaba... Construyendo. Se estaba construyendo, claro. Entonces, imagínate tú estar en stream y con todo el boche... Toda la cuestión. A veces se necesitaba algo y yo tenía que salir a buscar, a comprar y todo. ¿Cachai? Entonces, básicamente por eso. Están ya terminando afuera que es básicamente el tema de la... ¿El patio? Claro. ¿La pared? Se está quemando el local del frente y seguro. Se está poniendo cerámica. Eh... ¿Pero de él será, po? Como nosotros no hay que ver ahí. Ya. Les voy a explicar un poquito cómo está distribuido o cómo distribuí esto. Porque claro, no se ve, Maxi. A ver, corrámonos un poco para atrás. Para que vean el fondo. Quise poner acá. Acá como el gimnasio. Allá quise dejar mi gimnasio. O sea, mini gimnasio, pero... Sí, po. Allá, ¿cachai? Con más espacio. Compré esta tele que es de... De 50 pulgadas. De 50. De 50, sí. Nano Cell. Sí, 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 sí. Nano Cell LG. Sí, 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 sí. Es un LG. Es un LG. Lo que me gustó es que este es real 4K, po. Porque, por ejemplo, yo compré una de Kyoto que está adentro. Y esa es 4K. Pero esa... Yo creo que es Full HD expandida nomás, po. Pero esta es real 4K. O sea... Después de... De... De la tele... Obviamente yo dije, hermanos, hay un sillón, po, ¿cachai? Un sillón lindo y la cuestión, no sé qué. Y les voy a contar la anécdota. ¿Dos semanas no hago stream? ¡Dos semanas! ¡Ah! O sea que tengo... ¿Estáis bruleando? Por si acaso. ¡Naaa! El... Yo sé... Me gustaría tener una, pero... Está bien. No encuentro una que me guste. ¡Ajá! ¡Mira el tonto! Él es hijo de una prima. ¡Yo soy hijo de una prima de él! ¡Claro! Que... Que la prima de él es mi mamá. ¡Claro! Y tu mamá es mi prima. Sí, po. Exactamente. ¿Y qué vendríamos haciendo nosotros? Chat. ¿Chat? Sí. ¿Cómo chat? Nosotros somos chat, dice. Sí, pero... Oye, Connie. Eh... Tú te... ¿Cómo se dice? Te auto... Host. ¿Te autodefines como fan del Nico? ¿Cómo se dice mi tu primera fan? ¡Qué sé yo! No va a preguntármelo. Si es mi fan sería, se fue a la youtuber, ¿por? Igual puedo ser su amiga, dice. Mira. No. Puta, ya es vamos. Si querís. Si querís. Si querís. No, pero no se querís, po. Pero emoción, estución. Si no querís. Te cuento la anécdota que yo pasó con el sillón. Oye, pero ¿hace de cuántos años llevo ya 100.000 de esto? Yo no llevo tanto, llevo como dos años, ¿no? Dos años, ocho y no, jugando FreeFa. Jugando FreeFa. Jugando FreeFa, eh. ¿Esa es una canción, o no? Si, de TikTok. Ay, bueno. ¿Pero tú me veías en TikTok, o no? Si, po. Te encuentro ahí. ¿Y cómo? ¿Y cómo cuando iba al campo no me hablabas ahí? Yo pasaba al lado. Es porque no te ve con... ¿Ah? No me conocía ahí. Si te conocía, pero no sabía qué decir. ¿Que era simpático? ¿Que era lo que va a pasar por aquí en TikTok si salís? Ah, no. La verdad que ya está ahí en el chat. Oye, ¿te cuento lo que me pasó con el sillón, o no? ¿Qué pasó? ¿Con ese sillón? ¿Qué pasó? ¿Cachai qué? Fuimos a comprar el sillón, po. Era un sillón grande, grande, grande. Y resulta que... Muy grande. Era tan grande que yo le dije a la señora, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de que el sillón no quepa en la puerta. Porque es muy grande, po. ¿Cachai? Era grande, po. Era grande. Yo le dije, ¿sabes qué, señora? Eh... ¿Qué pasa si no... Si no me cae? Y me dijo, no, si caen. Si todos caen. Pues si ya no me caen. ¿Cachai qué? ¿Sabes lo que me dice la señora? ¿Qué pasa? Me dice, no se preocupe. Si usted va y no le cae el sillón, yo le devuelvo la plata. Ya le dio. Traje el sillón, me la vinieron a traer al tiro, toda la cuestión. ¿Ya? Y... Llegamos, entramos esta parte. ¿Ya? Esa parte. ¿Ahí donde está el sillón? Sí, exactamente. ¿Cómo lo ven? Y la otra parte no cae. ¿No cae? No cae. No cae. Porque se puso el piso flotante y faltó eso para que pasara. Y no pasó. Uy, yo también le cuenta algo de mi vida, que mira cuanto yo tenía como unos tres años, y cuando ya me vine a vivir acá, que nos dimos cuenta que estábamos viviendo arriba de una piscina. ¿De verdad? ¿Arriba de una piscina? Encima de una piscina. Y yo... O sea, yo no sé cómo reaccioné, pero porque yo, tantos años que pasaron, yo no me acuerdo cómo era de chico. Ya, claro. O sea, las fotos me hacen recortar, pero no sé cómo fue mi vida. Pues cuando yo vi las cosas, no me acuerdo, pues, pero mi mamá me dijo que... Nos dimos cuenta que estábamos viviendo arriba de una piscina. ¿Pero cómo? Yo la limpiaría, dejábamos novio, y me metería para dentro. Pero de verdad, estábamos viviendo... La piscina estaba abajo, nosotros estábamos arriba, y la piscina estaba abajo, nos dimos cuenta que estábamos viviendo arriba de ella. Pero me causa curiosidad como arriba de la piscina. Que construyeron capaz arriba de una piscina, pues. Sí, pero ¿cómo lo construyeron encima de una piscina, pues? Si no está la casa, estaría un poco más alta, pues. No quedaría el suelo, pues. Pero ¿cómo la hicieron? Capaz de enterrar la piscina. ¿Pero de qué por ti era la piscina? ¡Nacemos! ¿No te estarás inventando cuestiones tu mamá? No, de verdad. Tu mamá es harto mentiroso. No, ella nunca me miente, de verdad. Ajá, ya. A mí nomás me mienten. ¿Y si la llamamos y le preguntamos? ¿O estará ocupada? No creo que esté ocupada. ¿Cómo? Que era verdad que nosotros antes estábamos viviendo arriba de una piscina. Que nos dimos cuenta que estábamos viviendo arriba de una piscina. ¿Es verdad o no? Sí. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y cómo? ¿Y cómo hicieron la casa entonces? Están saliendo en el chat por si acaso o te están escuchando. ¿Quién me está escuchando? El chat por todo el chat. Te está escuchando lo que decís. Pero de verdad. Están saliendo en el chat. Pero era de verdad. ¿Pero cómo hicieron la casa entonces arriba de una piscina? Porque en el hoyo de la piscina colocaron unos palos. Y ahí hicieron una superficie. Una base. Y sobre esa base hicieron esa... Como ese mini departamento. Así una casa. Pero de verdad que estabas moviendo arriba de una piscina. Sí. Es verdad. Si no dijiste que tu papá estaba sentado y de repente así, o sea, colocó una silla y se fue a sentar y él pasó la pata de la silla para abajo del hoyo. Ah, entonces es verdad. Y yo ahora preguntarte de eso no me ha hallado. ¡Era verdad, cabrón! ¡Era verdad! ¡Era verdad! ¡Era verdad! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué me querías decir? No, nada. Ya, ya vas a pescar. Ya, ya vas a pescar porque estabas comiendo pescado frito. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, muéstrale ahí que estabas comiendo pescado. Mira, ahí estoy comiendo pescado. Muestra, muestra ya, muestra ya. Ahí estoy comiendo pescado frito con puré. Miren, en la playa. Ahí. Oye, ¿pero puedo terminar de contar la cuestión del sillón o no? Ya, cuéntame. Es que ustedes me interrumpen. Es que era para decirnos nomás a ver si era verdad o como lo querían decir. Ah, claro. Sí, pues eso es verdad también. Resulta que no entró el sillón. ¿Caché? Y... Eh... Después me querían pegar, pues. ¿Por qué? Porque me querían dejar el sillón aquí. Me dijeron, no, tú tenés que dejar aquí si lo compraste y lo vas. Yo le dije, no, no, si no entras. Pero la señora te dijo, si no cabía. Exacto. Pero los niños te lo iban a dejar y te lo volvió la plata. Exactamente, pues exactamente. Pero no, dijo, si yo no me lo vas. Y yo, ¿qué? Me lo charcheteé al tiro. ¿A qué? Al hueón. ¿Qué? ¿Le pegaste? No, su charchazo, vio, la cima. Pumba. ¿Qué pasó? Y se fueron. No, porque le dije, oiga. Y... Entonces no cae, yo se lo entrego nomás. ¿Cachai? Ya, eh... Vamos a subirlo nomás, le dijo. Subieron el sillón que no entró, la parte que no entró. Pero esta parte era del sillón, po. A ver. Le vamos a poner contexto. Quiero que lo vean. ¿Vale? Lo mostramos. Más seguido. ¿Pareciera? ¿Pareciera un sillón, po? Sí, po. Pero esta era la otra parte del sillón, po. Cabros, eh... Entonces, si ustedes ven eso, pareciera un sillón, pero no. Era la mitad del otro sillón. Era la otra mitad del sillón. Exactamente. Era gigante. Exacto. Era más gigante, po. Entonces... ¿Y cómo sabe usted? No, po. Es como... Ah, ¿también lo viste? ¿Lo viste también, po? No, yo no lo vi. ¿Lo viste? Ah, sí. Ah, sí. Lo vi. Está bien. Y lo vio, entonces... Quedé con este y le dije, oiga, ¿usted por si acaso no venderá este nomás? Este chiquitito. Y me dije, chuta, no sé, va a preguntar. Y preguntó, y bueno, ¿cuánto corto me vendió ese chiquitito solo? ¿Sí o en el otro? ¿Cómo? A mitad de precio. A mitad de precio. O sea, en vez del sillón completo valía tanto, a mitad de precio me dejó este. Y yo necesitaba este nomás, pues siguió por este y quedé más contento que la cresta. Porque así ahorré y pude comprarme una mejor tele. Entonces eso es un win-win. Dame esos cinco. O sea, tú tenías otro tele. Dame esos cinco. A ver, hijo. No, la otra está al lado. Está adentro. No, Nico, Nico. Uno dijo, el otro día que tu hermano con una niña no me hable. Y dijo, ¿se por qué es el hermano de Ninten? Y me dijo, soy yo. Y quedé, lol. Pregúntele si es que era, me estaba muy bien. No, no era. ¿No eres tú? No. No, era el Maxi. No, no era el Maxi. Tengo PC para dormir. Claro. Y, ¿cacháis que después el hombre se va con el otro sillón? ¿Y adivinen qué? ¿Adivina qué, Maxi? ¿Qué cosa? ¿Adivina? ¿Qué cosa? Se le quedan pan a la camioneta o no. Se la... no quería... No quería partir. Del 2021. Es que lo que pasa, cuando tenéis poco de gasolina, la tenéis que apagar. Porque si tú la dejas ahí sin ti, la dejas ahí, sigue gastando gasolina, po. Claro. Pero en este caso tenía benzina y no andaba. Es que tantos años que pasaron ya no servía, po. No, pero si era nueva, si era del año 2021. Y estamos a 2022. Ah, entonces ya pasamos a 2021, po. Sí, po. Pero no tienen ni un año la camioneta, po. O sea, comence en 2022. Maxi. Ay. Corre más para acá. Oye Benja Live, igual, unos 20K. Yo, la verdad es que te agradecería porque llevo dos semanas sin hacer stream. Si ustedes se lo piden, lo hacen. Pero si yo se lo pido, no. 20.000 bits. 20.000 bits. 20.000 bits, por favor. 20.000 bits, por favor. Migo, duro que yo estoy llorando. Está llorando el Nico. Está llorando. No, está llorando. Usted que está llorando el Nico. Dale las 20.000. Por favor, 20.000 bits. Dale un color. ¿Está llorando? ¿Está llorando? Está llorando colorado. Me gusté colorado. ¿Dónde me apreté los monocotas? Oye. Oye. Era de mentira, me dijo nomás. Chiquillo, estaba llorando y no hablamos. Estaba llorando de verdad. Era de mentira. ¿Adivina quién? ¿Qué? Mi mamá no estaba viendo en el directo. ¿Y se enojó mi socio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Nico lo estaba viendo. ¿De mentira? ¿De verdad? ¡Ya, pues deja de verme! ¡Vá, pero calma! ¡Vá, pero calma! ¡Vá! ¡Vá, pero calma! ¡Vá! 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 ¡Vá!